¡Oy, oy, 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 oy! Cuando esto se haga en el Bernabéu, vamos a flipar. La primera... ¡Ojo, que chuta! ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo para todos! ¡Hacal! Cinco minutos. Nos vemos en la segunda parte. ¡Gol! 3-1, 72... ¡Vamos! Empieza la aventura en Lisboa. Cogemos un avión, llegamos a las 12, aquí está el campo del Sporting, de la noche y al día siguiente. Estoy en Lisboa, son las 9 y media. Vuelo retrasado, ritual. A 320 y mañana a las 7 y 50 a Mallorca. Señor... Sua bagaje, un poco de encima, aquí. ¡Gloria bendita! La en la segunda parte. Me lo puso en la calle. ¡Gloriaoco revámonica! ¡Vamos! Gracias. No, bussé nada, tío. Hasta los huevos. Bueno, ya estoy en Madrid, tío. Mañana a las 7. A Mallorca. Alguien... ¿Alguien me puede hacer el favor de explicar qué hago con mi vida? Son las 6 menos cuarto, 5.45. Nos vamos a Mallorca después de llegar a las 12 de la noche de Lisboa para ver el Girona en la Copa del Rey. Girona. Girona el equipo. Girona, la ciudad. ¡Vamos! Estoy literalmente poniendo las calles de los aledaños del Bernabéu, amigos. A las 5... A las 5 y 45. Nos vamos directamente al aeropuerto. Chukim, si no se duerme, viene desde Barcelona. Nos veremos de paseo. Vengo con lo puesto. Ni mochila ni nada. Él va desde Barcelona. Yo desde Madrid. Nos vemos en Mallorca. Un paseíto. Y... Y nada. Hoy cómodo con los pantalones del chándalo del Real Madrid. ¡Vamos! Esto es Plaza de Lima y os juro que he estado a esto de dormirme como ya me pasó en el partido de Champions de hace poco del Real Madrid en Berlín. He estado a esto de no ir. Pero me ha venido a la cabeza la sensación que tuve cuando empezó el partido y yo estaba aquí en Madrid viéndolo por la tele y he dicho No. Eso no quiero que se repita. Así que aunque esté dormido, yo tomo 50 cafés. Y ojo al background que tenía. Que es que... Volví del vuelo retrasado hace pocas horas. A la terminal 2. Ahora salgo desde la terminal 1. Bueno, ya veréis como voy despertando si es que voy despertando durante este vídeo. ¡Vamos! ¡Qué locura! La película de hoy empieza así. En la castellana. Donde hace horas se estrelló un Ferrari amarillo. A por la línea 8. Nuevos ministerios. Creo que no está ni abierto el metro. Vamos a pillar el primer metro del día, amigos. En Lisboa hemos estado por curro. ¿Cuántos días? Tres días. ¡Qué hotel! Cinco estrellas. Pero no he parado. He estado todo el rato... Liado. He ido a aterrizar. Y ahora pillar este vuelo, eh. Sí, es que lo pillo, porque cierran las puertas a las 7.20, creo. Calma. Bueno, he estado trabajando en Lisboa y vamos de una punta a otra. Lisboa, Madrid, Madrid. Mallorca. El fotógrafo del evento, por cierto, es de Mallorca. Y yo cojo justo el que voy a perder ahora. Línea rosa directamente al aeropuerto. Es este tren que tenemos aquí abajo. Venga, que se lo pillo y llego. No funcionan ni las escaleras. Ok, lo acabo de perder. Lo acabo de perder en la cara. Ah, no, que llega otro. Vale. Veis que dice aeropuerto. Y no se va a entrar en el rato. No se va a entrar en el rato. No se va a entrar. Ahí hay una tienda. No se va a entrar. Aquí estamos, terminal 1, 2 y 3. En el metro que se va. El metro que se va. El metro que se va. Las 6 y 20, no está nada mal Así que llegamos una hora antes de que cierren las puertas 3 euros más La estación de metro del Bernabéu será muy parecida a esta Con estas columnas brillantes Ya os hice mi 3D hace tiempo Poco a poco voy despertando Aunque hoy voy a necesitar 40 cafés Mirad mi cabeza, mi cara, mi rostro Vamos, merecerá la pena Es el Girona haciendo historia He tenido que pagar 3 euros más Para ir al aeropuerto Bueno amigos, como os digo Me encuentro con Jukim en Barcelona Si él no se ha dormido Entendería perfectamente que Jukim se haya dormido Porque su vuelo sale una hora antes que el mío Y nada, a las 7 y 50 sale el avión a Mallorca ¿Por qué tengo tanta empatía con el Girona? Porque yo soy de Gerona Nací ahí Y cuando el Gerona estaba en tercera división Yo era cruzar Montelibri, hay un bosque Cruzas el bosque Y estaba mi casa Y joder, iba a los partidos de tercera diciendo ¿Te imaginas al Girona en primera? La gente te miraba como si fueras un loco Y ahora no solo está en primera líder Que a saber cómo va a terminar Yo no digo nada Pero es una temporada de mucho mérito Está el City detrás, sí Pero es que no hay ningún galáctico Es el mérito de Mitchell y los jugadores Que ya se lo están creyendo de verdad Y nada, a un partido de las semifinales de la Copa del Rey Alucinante A tres partidos ganados de ganar un título Es absolutamente histórico Y por eso estoy aquí Soy del Magri Pero también del Girona Si es que yo iba a los partidos de tercera Cuando ni había asientos en Montelibri Alucinante Bueno, voy despertando y os mantengo informados Seguimos con la película de hoy Las típicas pantallas Voy a ver si salimos A ver, las 7 y... 7 y 50 tiene que ser Aquí Mallorca Bueno, ya estamos aquí Palma de Mallorca A las 7 y 50 Otro túnel de estos A las 7 y 50 Cuántos de los aviones que veis aquí Creéis que están pagados por las compañías A las empresas como Airbus y Boeing Está buitó Está buitó La pista ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, voy a dormir un rato. ¡Gracias! 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 Bueno, 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 poco a poco me estoy despertando, ¿eh? Ahora falta un café y ya pensamos en el partido que es a las 7 y media. ¡Gracias! 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 Con la corona, así me gusta. Esta plaza nunca la había visto. ¡Check! Primera parada aquí para desayunar y tomar un café que si no, el día de hoy no sé aguantar. Necesario Gironins ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! Bueno pues ya está, estamos aquí desayunando tal y muy bien muy bien ¡A la madre! ¡Y nada más! Esto es una película, un largometraje si quieres que sea más corto vas pasando con el dedo ¡Muy bien! Más gironíns Y de sobte veíamos eso Cavallos sin evento multitudinario Que raro Vamos Ya está Ya somos aquí Ya hemos arribado Ya estamos aquí Esta es la catedral De Mallorca Y ya estamos con la bandera Muy bien, muy bien, muy bien Ojo, moda, avión Se va, se va el móvil Bueno, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Adiós Mira las palmeras, eh El antiguo fortín La fortaleza que hoy En Girona, eh Va a reventar Está guay aquí Yo no sé qué faig amb jaqueta Pero no la trauré ¿Qué grabas? Pum, aquí vas Ah, vale Qué espectáculo, eh Hacía tiempo que no venía He venido mucho a Mallorca Pero haciendo escala Para ir a otros destinos Pero, jo, es que es bonito Merece la pena, eh Pasar por aquí Aquí están los gironins Fum out Pum El cano de Palamos Na, na, na Bueno, amb aquest cano Reventarem No a la iglesia No a la catedral Reventarem a A l'equip de Del Mallorca, eh Muy bien, muy bien Y eso, mira Historia Aquí, a las gárgoles No tienen a la bruja Nosotros, a la catedral de Girona Tenim a la bruja ¿Tú no sabes la historia? Sí Ah, vale Que tiraba pedras Turisteando Por Mallorca La muralla está Ben conservada, eh Fiz o pena Ignacio Bueno, aquí estoy con Ignacio El resultado para hoy Mallorca-Girona Girona 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 2-0 Bien, bien, bien 0-2 Yo digo 1-1 Y prórroga 1-3 Bueno, aquí con un amigo Que conocí Bueno, un saludo a todos Hola Madrid Y viva Cede Valverde Uruguayo Y atletico Y estuani Atletico Bueno, no, no, no Bueno, hermanito Mira, 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 quins jardins Cuando quieras. Bueno. ¡Anda con Girona! Eh, lo he puesto bien, ¿eh? Sí, sí. Ya está. Dijo en Joaquim que esto es épico. Brutal. Mira, mira, mira. Toma el sol allá. ¿De dónde sois? Somos de Madrid. Bueno, yo vivo ahí, pero soy de Girona. ¿Y resultado para hoy? El resultado para hoy, pues bueno, va a ganar el Girona, ¿no? Bien, bien, bien. Venga, pues... 2-0. 2-0, ganar el Girona. Muy bien. ¡A la Madrid! Bueno, visca el Girona. Eso. Seguro que puede. Se va el árbol de Navidad. Espectacla. Bueno, amigos, ¿cómo os quedáis? Cuando os digo que esto es una obra de arte. No es broma, ¿eh? Mira. Ayer vine de Lisboa y precisamente es de Lisboa. Y dice... Un mar potente de luz blanca. Una creación sublime y mínima que cambiará la percepción del singular espacio que la acoge. Con anguilas por aquí pasando. Espectacla. Y se lo he dicho a Joaquim, ¿eh? Cada vez el arte es más mierda y minimalista. Opiniones en comentarios. Seguimos haciendo turismo aquí en... Mallorca. La Mallorqueta. Con las palmeras. Creo que estaremos a 20 grados, ¿eh? Yo solo os digo que me he quitado la chaqueta. Mira, y me quitaría más cosas y estamos pensando en ir a la playa. ¡Somi! Espectacular. Y los molinos de vent... Bueno, de los pescadores. Aquest es el barrio, si no me equivoco, de los pescadores. Cases baixes. ¡Ojo! Cuidado con las vistas. Es verdad. El castell... Él quería subir hasta allá del tío. Sí, sí. El molí allá. Mira, 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 mira. Aquí en este puerto Florentino tiene sus dos yates. Pitina 1, Pitina 2. Bueno, Pitina 2 en el otro lado de la isla. Tienen mágica, los molinos aquí. Me recuerda París. Hay una zona en... Me recuerda Holanda. Holanda. Oh, sí, sí. Como mola esta plaza, ¿eh? Mira las pinturas... por las paredes. Museo de arte. Museo de arte. ¡Ojo! Que Mallorca está plegada de obras maestras, ¿eh? Aquí, eh? Espectáculo. Brutal. Aquí veían más arte. Te aseus en aquellas trones y te cremes l'esquena. ¿Qué vistas? ¿Qué vistas? ¿Qué vistas? Están de Mallorca. Desde aquí no se ve el estadio porque está detrás de estos edificios. Ahora vamos a comer al Vardia. A ver qué tal. Bienvenidos al Vardia. Sí. Sí. Gironines a Mallorca con unas gambes a laullo. Que carden buena pinta, tú. ¿Ah que sí? Sí. Carden buena pinta, tú. Gambes al ajillo con el cap que chocolate en veí. Ah, lo que... Una mica, maniacos, también. Bueno, bueno, bueno. como huele espectáculo mira 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 especies cebolla vale eso es solo millo solo millo y eso entra cot ens posaremos las botas tú muy bien muy bien momento playa me voy a mojar los pies y aquí el compañero ojo atención 60 kilos 30 kilos menos que yo madre mía con la misma altura epic la calma antes de la tormenta amigos se viene partidazo con final feliz o final traumático no no es muy hora no mierda no me cago en la leche a la barra yo ya en la zona vale 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 jiro siiii merda el sol la sombra oye hay en fet dos oles tú no está bien va lo hemos cagado pero aquí 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 vale eh tres dos un i ¡No! ¡Joder, macho! 3, 2, 1 Més en dalt 3, 2, 1 Espera, después de esta, ¿eh? Ahora, después de esta No, después de esta Después de esta ¡Joder, macho! ¡Vale! ¡Oh, ya, casi! ¡Me cago en la llet! Bueno, ahora ¡Mierda! ¡Era que esta! ¡Era que esta! 3 ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Qué fatal! El autobús del Mallorca, amigos Desde la playa Lo veremos Lo veremos ahora ahí A ver si veíamos el del Girona Que yo creo que han jugado Algunos sin escudo Dejamos Dejamos el minibus Y estamos a 6 minutos andando del estadio Que está detrás de estos matorrales Bienvenidos una vez más a Somos Tengo muchas ganas de este partido Porque veré ya El estadio terminado O creo que han terminado ya Lo vimos en mitad de la reforma Ya han acercado la grada A... La afición O sea, al terreno de juego Va, que brutal Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Qué espectáculo! Siéntete aquí conmigo, eh Aproximándonos Aquí en este foodtruck Venden hamburguesas A 6 minutos del estadio Primera vez que veo la cubierta De este lateral Ya montada, eh Creo que la última vez que vine aquí Perdimos Y Asensio falló un penalti Me estoy acordando ahora Asensio que es d'aquí Que es mallorquín Bah Qué ganas tengo de acceder a l'interior Opinió de l'estadi? Bueno, encara no l'hem vist per dins Però per fora Un momento Benvinguts a Som Moix Espectacle Además del interior Han cambiado también Esto que vemos aquí La piel envolvente Esto blanco que han colocado Justo aquí en el perímetro Buah, espectacular Eh, y la tienda también me gusta mucho Como la han hecho, eh Estilo Civitas Metropolitano Estilo Celtic de Glasgow Me gusta Otra foodtruck Y este nivel superior También lo han hecho nuevo, eh Me suena Madre mía, qué cambiado está esto, eh Son las 6 y 5 Creo que Fa 5 minutos que han entrado los equipos Así es la indicación de los accesos Esta es la puerta 2 Y yo creo que accedo por la 4 Aquí se recogen las invitaciones El lateral de tribuna principal Mira, han puesto las letras Desde lejos se ven bien Ahí arriba Y, ojo, que creemos que este Es el autobús alquilado por el Girona Así que Nos perdemos Dice aquí Vizcal Mallorca Veremos ahora quién visca más A ver Sí, tiene pinta, eh Autobús alquilado por el Girona El de color verde Por fuera yo haría algo Algo más Para que se vea que es nuevo de verdad No solo por dentro Mira aquí allá de arriba Samuel Eto'o ¿Por qué? Va a comenzar aquí Va a comenzar aquí Aficionados del Girona Acompañados por la policía Ah, claro Por aquí se accede a la zona visitante Es la portadeu La afición visitana Preguntem, vamos a preguntar La mascota del Mallorca Germán y amigos Accedíme al estadio de Sonmos Los accesos han mejorado mucho, eh Me gusta mucho la iluminación en la parte de arriba Conforme se va haciendo de noche La estructura, eso sí Sigue siendo la misma Aquí en los exteriores A ver si hacen algo Más adelante Pero bueno Me gusta lo que veo Porta, puerta número 4, amigos Por aquí es por donde vamos a acceder Al remodelado estadio de Sonmos Tengo muchas ganas Y a ver qué pasa hoy Ya sabéis que es a partido único Y si ganamos este Tenemos ida y vuelta contra otro equipo Creo que hay otro sorteo A ver qué sucede Buah De momento rivalidad sana Esta escalera es Nueva Si no me equivoco O no me suena Ala, ala, ala Césped artificial en todo lo que es este anillo Superior No me suena, eh Con sofás y todo Qué espectáculo Buah Mírate esto de aquí Qué pintaza tiene Carne a la brasa Aquí en mitad del estadio Hamburguesas por aquí Butiparras por aquí Pfff Dotot Damas y caballeros Ha llegado el momento De acceder a un estadio Que ya conocemos Pero que Es necesaria la actualización Espectacular, amigos Espectacular cómo ha quedado esto Con la grada cerca del terreno de juego Sé que es verdad que hay mucha separación Ahora lo veremos aquí abajo Bueno, bueno, bueno Brutalísimo, eh Y el palco que hay ahí en el fondo Molaría otro igual ahí En el infierno del Mallorca La grada altísima Y asientos de Daplast Avatar Es el mismo asiento exacto Que pusieron en el Sadar Con un tono diferente de rojo Súper cómodo Súper ancho Buah, alucinante Alucinante Me gusta Visibilidad muy buena Y ojo, ficha al atardecer, eh Espectacular Brutal La lente cercana a lo que se ve con los ojos Es esta de aquí No, gran angular Tú lo ves Con un aspecto muy parecido Al que estás viendo ahora mismo en Youtube Fijaos qué locura El palco que han hecho aquí en el fondo norte Exactamente igual Que lo que había en los 3D De hecho, hice yo Una recreación 3D de este estadio Y era así tal cual Encima sonando polis Esto es un sueño, macho Brutal Bueno, los renders eran asientos negros en el palco Espectáculo Con palco terraza Para no aislar A los que disfrutan el palco De la afición Brutal Abajo también filas de palco Con su bar ¿Te imaginas un multilibrio sitio? Con la cámara del fondo ahí Estamos viendo Brutal Muy bien, muy bien, muy bien Ojo a las cubiertas La cubierta que estáis viendo allí Ahí es donde viví el episodio con Manolo Lama Le abrí la cabina y le dije ¿Por qué manipulas? Me dijo No soy yo máquina Fueron mis compañeros El techo Se ve que es estructura antigua Si vemos el techo En la cubierta nueva que es esta Veis que es más minimalista Como mola, tío Buah, locura Se nota que es más bonita que la otra Ahora, claro, yo tengo el TOC Y quiero que sean iguales Que tiren esa al suelo Y pongan una nueva De los mismos fabricantes Durante el partido El cielo no estará así de bonito Estará negro Pero qué locura Con la última vez Que estuve aquí, ¿eh? Buah, ¿me fas un vídeo malzones aquí? Sí, sí Veremos lo que sucede aquí con el Girona Y el Mallorca Lo comentaba con Joaquín Ahí está el palco presidencial El presidente del Girona Y el presidente del Mallorca Se sientan hoy aquí Bueno, vamos a ver qué asiento nos toca Y os lo enseño Mira cómo se baja abajo, ¿eh? Ojo, atención, que tenemos entrada Abajo en la nueva gradería El Girona Sí, el mismo Choca ¿Eres del Mallorca? Sí, pero o sea, a ti te decía Desde este año he bajado Estoy aquí con Marc ¿Resultado para hoy? Tenemos que ganar y... No pasa nada Tenemos que ganar Para ser peales con un 3-1 Y en prórroga, creo Muy bien, más emoción Vamos, Mallorca Vamos, que gana el mejor, Choca Sí, grande Mira lo que tiene Marc aquí Que está sentado en la nueva gradería ¿Qué tal se ve desde la nueva gradería? Bien Y esto era de la inauguración Sí Que fue hace poco Aquí en el... Sí, sí Qué buena Y también regalaron balones Y me dieron un balón a mí Qué bueno, y lo tienes en casa En la habitación La tengo en la habitación Qué bueno Bien, bien, bien Pues con esta bandera A ver si os da suerte Sí Me matamos con la cerca Sí, sí Está mucho mejor, está más cerca Antes había, creo Una pista de atletismo Que hacía que el campo estuviera más lejos del público Ahora está súper bien Con asientos de Daplash súper cómodos A ver si veo el logo de Daplash por aquí Seguro que sí Aquí abajo Mira, aquí lo veis El diseño avatar El diseño avatar, efectivamente Y ahí está el speaker ¿17 metros? Ya son 5 Ostras Este dato te quiero darlo Antes 17 metros y ahora? 5 5 metros Mucho más cerca Es que sí A la vista está Ahora es un estadio de fútbol Antes no era un estadio de fútbol Me está enseñando Mark la visibilidad desde su asiento Este es el mío El 18 de la primera fila de la nueva gradería Son de semana y este tiene padre Qué bueno, toda la familia aquí junta Que sí Y esta es la visibilidad Ahora mismo están regando El... ¿Eh? Sí Me siento Me siento A ver a Asbeu Asbeu Mola prop Estás muy cerca de los jugadores Pero la estrategia No se ve... No se aprecia mucho Porque claro Eso pasa en todos los estadios En el Benito Villamarín Tenía entrada en la primera fila Y me fui... Me fui más arriba para ver un poco las líneas de pase Pero ojo Cuando se acerca aquí... Está cerca, ¿eh? El jugador La vista... El plano de la vista es este Muy bien, muy bien, muy bien Al marcador mola, mola, ¿eh? No hay más grande que hay Bueno Se ve bien cuando están de cerca Pero yo prefiero estar más arriba, ¿eh? La verdad Es la grada visitante más extraña que yo he visto en mi vida Vamos a hacer un zumito de naranja Atención, ¿eh? Mira qué estrecha es la grada visitante Un saludo a los cracks de la afición del Girona Que van a ver el partido de hoy En esas butacas Qué extraña Antes recuerdo que estaban ahí arriba Salta a calentar el portero del Mallorca Y ojo porque Antes hemos visto que había mucho espacio Pero aquí no Porque claro, se va plegando el estadio Era un estadio olímpico Vamos a ver más detalles ¿Veis, no? Desde aquí se puede apreciar mucho mejor Cómo se va abriendo El arco Un poco como el Wanda Metropolitano en los fondos Bueno, bueno, bueno Es que mirad qué ancho es Esto es una locura Patrocinadores que colocan aquí Para tapar las escaleras Bienvenidos a la estadio de Mallorca Somos Mallorca Contra Girona Eh, qué espectáculo Qué espectáculo de visibilidad Desde aquí La última fila De la nueva gradería ¿Eh? Brutal Enhorabuena Aficionados del Mallorca Amigos y amigas Germán y amigas Ya estamos A Montelibre Ay, Montelibre no Som mochi Som mochi Ojalá Esto sí es Montelibre Brutal La nueva grader Locura Locura Gracias Luis A ver, a ver, a ver Al escud Del Mallorca El cielo ya está negro Y muchísimas gracias Desde aquí a Luis Gracias a ti Luis Hoy cumplo el sueño De ver el equipo De mi infancia Que es el Girona Fútbol Club En un partido histórico Que no nos dieron cuenta Esto es mi historia Esto es historia del Girona Nunca hemos llegado tan lejos En la copa de su majestad El rey Viva España Viva el rey Bienvenidos a la copa del rey Cuartos de final Sin perder de vista nunca Al mágico real Los fundadores del Madrid eran catalanes Como yo Poco se habla de los pasillos Podrían haberlo hecho Más estrecho Y ganar aforo Pero bueno Tampoco lo necesitan Ojo que las puertas De los fondos O sea, los accesos Creo que se han modificado Antes No era exactamente así Antes salía por este otro sector Que estoy señalando Y en el otro fondo También sucede lo mismo Si es que lo hice en 3D Ha quedado igual que en los renders Tío El otro marcador LG Es más pequeño Y los asientos de verdad Ojalá en el Bernabéu Hubiesen sido así Son súper cómodos Son como los del Sadar Pero de un tono de rojo diferente La real sociedad tiene los mismos Y yo pensaba que en el Bernabéu saldrían esos Ojo que salta el portero del Girona Ojo Atención al palco Quina locura Y quina barbaridad Eso no llora Juan Bachman y yo Brutal Es como el Bernabéu Lo que han puesto en el lateral oeste Pero en uno de los fondos Sin cristalera Ojo, atención Me gusta Ojo, atención Porque han pensado en todo Qué cómodo también para la movilidad reducida Esto es un señor estadio, amigos Esto ya es otra cosa, eh Esto es un campo de fútbol Salta el Mallorca A calentar Saltando el Girona a calentar, amigos Salta el líder de la liga española Mira, el madridista Miguel Gutiérrez Grande Miguel Vale, vale, estuany Uruguayo Mira, a la misma altura que los banquillos Fijaros todo esto, eh Nuevos palcos Tres filas El Mallorca concurrándose Y el Girona Esa fue un de fe historia Monteleve Ojo, 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 ojo Monuera Montero Ojo, 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 cuenta atrás Para qué? Para qué? Se va a Mallorca Ojo! Ojo, 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 como muela el juego de luces No sé si el podrán esportir Eh? No sé si el podrán esportir No sé si el podrán esportir Eso ya lo van a estrenar, no? ¿Cómo, cómo et dius? Yo? Sí, per... Sergi Sergi Ah, Cesc Encantado Guau, 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 quina locura Brutal Mira, 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 mira Vaya show La mascota Nada, es que Cuando esto se haga en el Bernabéu vamos a flipar Vamos a flipar Mira, mira Las 7.23 T-T-T-T-T ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venvenido a Montelebi Vamos ¿Puede ver si me llegó? ¡Sí! Ah mira, ponen los jugadores, es verdad. Muchos señores lliores. Quedan muchos acciones lliores, señores. ¡Compeo! ¡Buenos señores leno! ¡Maldita! ¡Cospeo! ¡Sancha! Alineación valenta Es que no parece el mismo estadio, es una locura Los gráficos del marcador son brutales Con el juego Vale, estoy flipando Fogos artificiales en la alineación, en el himno Me ha ido a ver eso en un himno Bueno, bueno, bueno Merda, creo que no lo he grabado En toda Europa no he visto unos focos artificiales En el himno Endavant Girona Venga, va, de blanco Vamos Girona, a hacer historia Va, 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 va Comienza el partido Animen, eh Ojo Ve, ve, ve Un cero, un cero, un minuto Venga, vamos Venga, vale Vale, ojo, eh La primera del Girona ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Uy, qué parada Uy, qué parada Uy, qué parada Uy, qué parada Ah, va Será córner Despeje malísimo de Stoani Venga, jove Venga, va, va, va Tranquilitat Madre mía Falta, falta Clara Que pita Bien La pengem No hay a ningún Ya la está liando Monora Montero Ojo De cabeza Se viene arriba al Mallorca Lo bien posible Mitchell Catalan Está enfadadísimo en Mitchell, eh Minut 10 Minut 10 Estampat contra la valla Ojo Uy, qué parada Tan importante Falta clarísima No sé de qué es queixen Venga, afició del Girona Chuta de tu tío Tan basculloso Muy bien, minuto 17 Teniendo más la pelota Por fin Ojo a la contra Ojo a la contra S'ha de remuntar En el millor moment del Girona Cuando estaba teniendo más la pelota Vaya contraataca del Mallorca Gol de la rin Gol de la rin ¡Gol de la rin! 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 ¡Couto! ¡Ascalfar! ¡Está caliente el ambiente! ¡Va Girona! ¡Va, va, va! ¡Ojo solo, solo, solo! ¡Ay qué parada! ¡Ay qué parada! ¡Ay qué parada! ¡Ay qué parada! Ya es la segunda parada de aquel... ...courté. ¡Muy bien! ¡Ay qué parada! ¡Ay qué parada! ¡Ojo que chuta! ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo papá! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo papá! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El segundo del Mallorca. Si remontemos eso será épico. Dos sesiones en un minuto 30. Dos sesiones en un minuto 30. ¡Si remontemos esto será épico! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Dos! ¡Tres! ¡Tres! Dos! Si remontemos estos gironets de mi historia, si remontemos eso... ¡Ale, Aeicket! Chaqueca, caen un滿我就 y a Non Pаны! Vamos, dos 0, 29. Por favor Michel, márcate un xadar 2.0, Márcate un Sadar 2.0 ¿No es fuera de Jog? Venga, casi marcan el tercer Casi marcan el tercer Fuera de Jog Fuera de Jog Es que No me esperaba para nada El ambiente aquí en el Estadio del Mallorca, espectacular Espectacular ¡Ojo! Se va al bar Se va al bar a ver no sé qué Estamos en el bar Está mirando posible el penalti Yo Te digo una cosa Un penalti eres morir Un penalti eres morir Ojo, ojo, ojo Sí, sí, sí ¿Qué digo? ¿Qué digo? Penalti para la Mallorca No me puc creure No me puc creure He agafat el Girona He agafat el Girona El EG del penalti Para tal, para tal Y también Tengo una rueda No me puc creer No me puc creer No me puc creer No me puc creer Tengo una rueda ¡Miren Juken, miren Juken! ¡Los cabots! ¡Mira, mira, mira! ¡Vaya pringat! Ha, 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 te grabas. Está siguient un bany del Mallorca al Girona, tio. Venga, Girona. Molt malament, tio. Aquí no hi ha reculler pilotes, tio. Ha hagut de venir fins aquí i el reculler pilotes. Sin chacardarra. Ojo, ojo. Pégale. Ojo, centra. Joder, era aquesta, tio. Puta camp, més proper que cosas. ¡Llama dos, joder! 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 6 minutos La última, la última Nada Final de la primera parte 3 a 0 No me esperaba para nada un 3 a 0 al descanso Hace falta una bronca muy urgente de Michel Si no es todo No se levanta ni de coña Ni de coña El Mallorca super bien en los contraataques Excelentes en las defensas Y el Girona empanados Pollos sin cabeza Pollos sin cabeza Nos vemos en la segunda parte Vamos Desde aquí va a orar la semana Para Descansa también con luces Vamos que arranca la segunda parte ¿Te imaginas una remontada tío? Sería épico Una remontada sería épica Loja Va a ver si esplau Si esplau Venga va Vamos Artillería pesada No, no, no Apuna al cuarto Vamos, vamos, vamos Venga va Cardo League Nada ¿Qué? Falta, falta, falta Falta Stony Venga, otro corner Ojo Stony A la corner Eh, eh, eh Va, va, va Jora Vale, monuera Va, va, va Rada Ojo, Jora Vamos a la contra Vamos a la contra Venga Venga, ni Venga, le Fuera Se va, Miguel ¿Qué dius, qué dius, qué dius? Qué sucio El recull a pilotes d'aquí Van a un altre ritme Va a perder tiempo Venga, vámonos 63, 3-0 Vamos Joder Penalti Penalti con Xibana 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 Penalti, por Juan Penalti con Xibana Pゲ Menalti! Minxista Targeta vermella Targeta vermella Pゲ Al carrer pay ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Atención! ¡Gol! ¡Va, va, va! ¡Va, Girona! ¡Va, Girona! ¡Va, Girona! para mí para mí aquí 2 entonces ¡Qué buena, qué buena! ¡Ah! ¡Y qué buena! ¡Ah! ¡Venga, pégale! ¡Chuta! ¡Qué paz, tío! ¡Ujú! ¡Qué paz, tío! 3-1-72 ¡Pitada, couto! ¡Bé, falta, eh! Falta! ¡Va, va, va! ¡Va, va, cam! ¡Pégale! ¡Qué paz, tío! ¡Para, se nota mucho el cansamiento! ¡Mira, es que! ¡Es que es! ¡Es que es! ¡Absolutamente lamentable! ¡Que no hayas un recullo de pilotas, tío! ¡Que han de saltar la balla para agafar la bola, tío! ¡No sé qué cargan allá, tío! ¡Son un muro! ¡Tío! ¡Vaya penalti se acaba de tragar! ¡Vaya penalti se acaba de tragar! ¡Vaya penalti se acaba de tragar! ¡Vamos! ¡Qué malamente! ¡Qué malamente! ¡A perdre temps! ¡Vamos! 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 ¡Puesala! ¡Joder, cojo! ¡Mira, esta! Increíble, no hay recull a pilotes. No hay recull a pilotes, tío. No fan re. ¡Cop! ¡Venga, perdre más tiempo! ¡Por favor! ¡Joder! ¡Mira, porfa! ¡Puesala! ¡Joder! ¡Puesala! ¡Joder! ¡Puesala! 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 Vamos, Dakar, por favor, Dakar. ¡Joder, tío, vaya regal! Esto es una vergüenza. Siete minutos. Han perdido mínimo 15. Y los refejepelotas sentados. Y tienen que hacerse carreras cada vez que el balón sale, tío. ¡Qué vergüenza! ¡Venga, eh! ¡A verme! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Segunda y no al girón. Segunda y no al girón. Sí. 3 a 2. Som mi afición. ¡Qué mérito tiene esta segunda guerra! Perdón, eh, que... Últims minuts. ¡Germans i amics! Ha pitat. Ha pitat al final. Queda un minut més el que han perdut el temps afegit, eh. 7 minuts. Quina atmósfera, quina atmósfera. Están cagats. ¡Va, va, 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 va. És l'hora. Però han perdut temps, eh. Fins de l'aventura. Oficialment ha estat més rata de la lluvia, tío. Mai he vist quelcom semblant. Mai he vist quelcom semblant. El Mallorca a semifinals. El Mallorca, a semifinals. Ha sigut lamentable, la segona part, l'actitud de la recollida pilotes. No havia vist algú tan rata en el món de l'esport en molts d'anys. És increïble. És increïble. El Mallorca creu en la Copa. El Mallorca. El Mallorca. El Mallorca. ¡Gracias!